Bien, exactamente. Bueno, ya estamos en el living para recibirla. María Noel Richeto, esta bailarina maravillosa que tiene el país. Y por algunos meses más todavía la podremos disfrutar en el escenario. Hay mucha expectativa también con... ¿Queda alguna entrada para verte? Bienvenida. Muchas gracias. Siempre un placer estar con ustedes. Les debía la visita, hacía tiempo. Es cierto. Es cierto. Lo prometido se cumple, así lo gasto. Bueno, ya está todo. ¿Hay posibilidades todavía de verte bailar? Bueno, ahora acabamos de terminar la gira nacional, que nos dejó muy felices a todos. Y ahora estamos preparando una función especial que forma parte del FIDAE, el jueves, el jueves 22. Y después quedan dos temporadas más. Onein, que se estrena el 26 de septiembre. Y después en diciembre, Manon, que hay... Que es el gran cierre. La despedida, sí. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte estar viviendo ese último año, ¿no, María Noel? Sí. ¿Cómo lo estás transitando? Porque es como que es una cuenta regresiva también, de alguna forma. Ahora siento, sí, ahora es como que me cae la ficha y me entra un poco esa, no sé si tristeza o nostalgia o algo así como especial. Pero lo vivo con naturalidad porque son ciclos y a todo el mundo le llega, ¿no? El tener que despedirse de algo o de alguien y, bueno, y en este caso es de mi carrera que de alguna manera voy a seguir involucrada, tengo mi escuela, la danza es lo mío. Entonces, creo que son como que no lo voy a dejar nunca. Si se hace una etapa y empieza otra. Sí, sí. Llena también de nuevos desafíos, sin duda. Ahí va, ahí va. Lo que se termina, bueno, es el pisar el escenario y el tener esa sensación que seguramente no me la va a dar nada más, pero... Va a ser genial poder ver a niñas y jóvenes, de alguna manera, con tu conocimiento, luego proyectarse. ¿Qué tratás de, más allá de lo técnico, digamos, qué tratás de dejarles a las niñas que empiezan tu escuela? Yo creo que valores, los que se acercan a la escuela a veces tienen el potencial como para poder seguir y de repente hacer una carrera profesional, si todo las o los lleva por ese camino, pero a la que no o a él que no, creo que lo que se tiene que llevar ahí, de ahí es el respeto hacia esta forma de arte, el compromiso, la pasión, ¿no? Eso es lo que trato de transmitir cuando se hace de repente como una actividad extracurricular y no con ese fin de llegar a ser profesional. Tú decías, ¿no? Que bueno, que ahora te estaba cayendo la ficha y esa nostalgia, a mí me parece que la nostalgia es la alegría de estar triste. Sí, sí. Y es una alegría, es alegría y tristeza, no son, si hay una no está la otra, para mí está, y está buenísimo cuando están las dos. Sí. Y somos conscientes. Te pregunto, vos decías en una nota, ahora mi cuerpo a veces ya no me acompaña, uno te mira y es imposible, pero de qué, cómo te das cuenta, qué es lo que vos sentís, ¿no? En tu propio cuerpo, que además es tu herramienta de trabajo, que lo sentís diferente, como que ya estás para pasar a otra parte, a otra etapa. Yo creo que como público quizás ustedes no lo noten porque el resultado es casi siempre el mismo. Yo lo noto porque tengo que hacer mucho más esfuerzo para llegar a hacer algo, ¿no? Las piernas las sigo levantando y sosteniendo en el mismo lugar. Ahora de repente a los 20 años era una pavada y ahora tengo que hacer fuerza, ¿no? O el llegar a estar en forma, como yo lo visualizo y sé que puedo estar, me lleva más tiempo ponerme en forma. Entonces va como por ese lado, no quiere decir que la gente lo note, sino que sí. No, claro. Por eso digo. Lo noto yo y es parte, forma parte del haber tomado la decisión, de decir, bueno, está hasta acá. Siempre quise disfrutar al máximo estando en el escenario y bueno, cuando ese disfrute se empezara a sentir ya un esfuerzo, demasiado esfuerzo, tenía claro que iba a poner una pausa. O sea, yo qué sé. Si me lo preguntás, quizás podría aguantar unos años más, pero creo que ya es tiempo. Tengo ganas de hacer otras cosas. No sé lo que van a hacer. Ahora, si tenemos, antes de irnos a esa otra etapa que se inicia a fin de año, si tenemos que mirar para atrás, María Noel, arrancaste a bailar a los seis años, después estuviste en el American Ballet durante mucho tiempo. Realmente momentos mojones en esa carrera fantástica que tuviste, que tenés todavía. Si tuvieras que irte a un momento, ¿no? De todos esos años que le dedicaste con enorme esfuerzo. Qué carrera exigente la de bailarina, ¿no? Como pocas. ¿Cuál es ese momento que vas a recordar con una felicidad especial? Ese año, quizás, esa pieza, esa obra, que te llenó el alma, ¿no? Que la tenés como allá arriba en la retrospectiva de tu carrera. Hay muchos momentos porque han sido muchos años. La primera vez que pisé el Metropolitan, por ejemplo, el escenario ese, me acuerdo que entré de espaldas a la platea y miraba para arriba y era como una cosa impresionante, masiva. Y me acuerdo que un compañero me dice, no, pero date vuelta, ¿no? Y al ver esa platea toda iluminada, vacía obviamente, porque estábamos ensayando, fue tipo, wow, estoy acá, ¿no? Y ese fue un momento de respirar hondo y decir, estoy viviendo esto. Eso fue increíble. Después han habido muchas obras que me han marcado, obras que la primera vez que hice un protagónico, la primera vez que me agarraron de la mano y me pusieron adelante de solistas y de primeras bailarinas, de repente que ya tenían trayectoria dentro de la compañía. Entonces eso también me marcó mucho, el haber tenido ese tipo de oportunidades. Mi vuelta acá a Uruguay, eso fue algo que me marcó y que nunca esperé volver a mi país activa, ¿no? Siendo bailarina, siempre me imaginé volviendo jubilada. ¿Mirá vos? Así que te sorprendió en realidad jubilarte acá. Sí, sí, terminar. No estaba en los planes originales. Sí, no. ¿Fue Julio Boca una pieza decisiva en ese...? ¿En ese desenlace, digamos? En el volver, sí, sí, por supuesto. Sí, con Julio, desde que él había asumido la dirección en ese momento, él me invitaba como primera bailarina a hacer ciertas obras acá, que generalmente coincidían con mis épocas de vacaciones allá. Y bueno, y en un momento empezamos a hablar de tener como un vínculo un poco más largo dentro de las temporadas del ballet y todo como que se fue dando. Sí, sí, yo volví porque sabía que lo que él estaba haciendo era increíble, iba a estar buenísimo trabajar de esa manera y estar en el país, ¿no? Estar cerca de mi familia, de mis amigos, o sea, había como toda una cosa interesante. Más allá de lo personal, ¿te reconocés como parte de un proceso histórico? Es decir, te fuiste a Nueva York con el ballet siendo una actividad de cierta visibilidad y volviste a un ballet donde la gente agota las entradas, donde la compañía salió de la ciudad, por ejemplo, a recorrer el interior. ¿Cómo fue sentirse parte de eso también? Yo creo que el Sodre siempre tuvo instancias de salida y de estar en contacto con el interior. Lo que pasa que a partir de la dirección de Julio, esas giras se hicieron mucho más largas, más intensas, con una programación muy similar a la que se ofrece acá en Montevideo. Entonces la gente nunca sintió que era un espectáculo diferente a lo que se veía en el Auditorio Nacional, ¿no? Esas diferencias se empezaron a marcar y se hicieron más visibles a partir de la dirección de Julio. Yo no sé si me doy cuenta de algo histórico en mí, sí, en el momento, ¿no? En cómo se popularizó el ballet, cómo ha llegado. Llevamos al interior del país también, eso fue increíble. Sí, y en mí, yo qué sé, yo llevo mi carrera, la he llevado con mucha naturalidad y me considero una persona común y corriente. Entonces, cuando la gente me habla de todo esto, de estás haciendo historia o estás, me pega como fuerte. Lo que pasa es que con la distancia lo vas a... Quizá, quizá, sí, quizá sí, el poner, el dar ese paso al costado. Y mires hacia atrás y veas todo lo que sí. Y eso te lo da el tiempo también, ¿no? Entre todas estas maravillas que hablamos de vos, ¿hay algo que hubieras hecho diferente? Ah, eso me tendría que sentar a pensar. Yo creo que no. No, yo quizá lo que siempre pienso es cómo durante mi estadía en Estados Unidos extrañé tanto el Uruguay y mi familia. Si yo hubiera sabido que el final iba a ser este, hubiera aprovechado y no me hubiera preocupado tanto en... Cuando estabas allá. Sí, sí, quizá eso. Y María Noel, y la parte personal, ¿no? Porque una bailarina es tanto lo que dedica, lo que debe sacrificar de su vida personal, en pos de esa profesión, de esa carrera. Ahora que vas a entrar en otra etapa de tu vida, ¿cuáles son tus anhelos en lo personal, como mujer, en tu país? Mirá, en realidad... Estás en pareja hace mucho tiempo también. Sí, hace mucho y también creo que durante todos estos años de relación todo ha girado en torno a lo que yo hago, ¿no? Y a mi carrera y a mis horarios y mis giras y mis funciones y todo yo, yo, yo. Entonces va a estar bueno darle prioridad a la pareja, al estar más en casa, al programar cosas juntos, o sea, que pase, que el foco lo tengamos los dos en nuestra vida personal y no solo yo y mi carrera. ¿Vas a poder comer lo que quieras? Yo como lo que quieras, ya. Nunca puede privarse. Ese no fue. Nunca puede privarse mucho, Richelio. Ese no fue. Por suerte, qué suerte. Por suerte. Qué bueno eso, porque uno siempre se imagina entre todo el sacrificio el tema, ¿no? No, hay muchas bailarinas que sí, que tienen que hacer ese esfuerzo extra y cuidarse y yo nunca... Julio, con Julio Boca lo hablamos siempre, eso. Ay, Julio comía la manzana y no sé qué. Claro, se sacrificaba horrible con el tema de la comida. Yo sí tengo que almorzar una manzana, me parece que me... Y los pies, María, ¿cómo te quedaron? Bastante bien. O sea, de verdad, no me puedo quejar, no son una maravilla, porque tengo juanete, entonces eso es como... Pero me daba vergüenza cuando era chica, me daba vergüenza cuando era chica ir a la playa y esconder los pies en la arena y todo, hasta que en un momento dije, esto es lo que me está dando de comer, entonces tengo que hacer las paces con mi juanete. La gente cuando te ve en el escenario dice que es, no sé, te puede quitar los ojos de encima, es tal el imán que generás, ¿qué sentís cuando bailás? ¿Qué cosas experimentas? ¿Qué sensaciones? Porque la gente queda totalmente hipnotizada. Yo creo que en los periodos de ensayo es cuando realmente me planteo, o en esa investigación del personaje me planteo ciertas cosas y de repente envolcar experiencias personales en el rol que estoy preparando. Pero en el momento de salir al escenario, no sé ni si pienso, es como que uno se larga. ¿Vos lo disfrutás sobre el escenario? ¿O estás tan concentrada? No, mucho. Hay funciones que uno disfruta más que otras o que se siente mejor que otras. Aunque el público te ve muy parecido siempre, uno se lleva como esa sensación de hoy hice las cosas bien o hoy me faltó esto o qué lástima que falló lo otro, ¿no? Porque eso es lo que tiene el vivo. Ustedes lo saben al estar frente a una cámara. Entonces, no sé, siempre te llevas sensaciones distintas. No es lo mismo una función de estreno que la última o que una en el medio, ¿no? ¿Tenés cábalas ahí? ¿Qué disfrutás más? ¿Por dónde empiezo? No sé, el estreno tiene algo súper especial. Tenía muchas cábalas, esas las fui como abandonando. Mucha terapia después me hizo abandonar las cábalas. Pero sí tengo como una rutina, ¿no? El día que tengo función salgo temprano de casa y ya sé que me voy a quedar hasta la noche. Cortamos a la una de la tarde después de los ensayos de la mañana. Siempre voy a almorzar al mismo lado, siempre almuerzo lo mismo. Vuelvo, me duermo una siesta. Creo que es un restaurante. Es casi una cábala lo que estás diciendo. ¿Es un restaurante o almorzás en la casa de un familiar? Sí, no, un restaurante, un bar que hay cerca del Sodre. Así que siempre me pueden encontrar ahí. Es un rito, es un rito. Es un rito, sí. Me como los ravioles con tuco de ese lugar. Un buen plato, vuelvo, me acuesto, me duermo una siesta, me levanto la lora. Está todo chequeado. Tengo un timing para todo. Claro, es chequeado de que rinde después. Sí, sí. Me rindió hasta ahora, pero que siga hasta ahí siempre es lo que me va a acompañar. Y además, es cómico porque entro a ese lugar y me dicen hoy estrenazo. Hoy tenés pasión. Cuando me ven, ya saben. Bueno, hay algunos mensajes, María Noel, para compartir contigo que nos han enviado nuestros televidentes. Vamos a ver si podemos leerlos. Carolina dice, buenos días, hermosa artista y persona, María Noel Richeto. Es un placer verla sobre el escenario. Fue un placer conocerla y verla en mi querido departamento de flores. Qué bueno eso, ¿eh? Tú es linda esa función. Bueno, y Mary dice, bueno, un saludo grande para María Noel. Un placer que sea uruguaya. ¿Y el Benoit de la danza, cómo lo recibiste? Con mucho shock. Sí, fue un premio divino de recibir. Tuve la oportunidad de estar ahí, participar de esa función y de esa entrega de premios, que a veces no sucede por cuestiones de calendario y todo. Entonces, el haber ido a Moscú, el haber bailado nuevamente en ese escenario. Y como no me lo esperaba, creo que fue doblemente lindo. Entonces, y sin lugar a dudas, fue o ha sido como la frutilla de la torta en mi carrera. Llego en un momento súper especial, en donde me encontraba más cerca del final que del principio. Entonces, y nada, y el cariño de la gente, y ese reconocimiento. Fue muy especial. No te quiero poner nerviosa, o sí, un poco. Pero, ¿ya te proyectaste hacia esa última función? ¿Ya te visualizaste en ese último aplauso? Me pasa, tengo como... ¿Flashes? Sí, como flashes. Ah, no tengo ni idea. Me parece que va a ser como muy duro empezarla. Eso va a estar complicado, me parece. Y después, una vez que esté afuera, ya es bailar y disfrutarlo. Ya está. Entonces, creo que el momento más difícil va a ser ese ritual, ese... Vas a llorar en los ravioles, ya. Y capaz, yo qué sé, o los ravioles me los llevo al camarín. Capaz que es un... Sí, es un pedido de ravioles. Pero, sí, eso sí, eso me parece que va a estar bravo. Yo creo que el aplauso final puede llegar a ser liberador también, una cosa. Sí, sí, y va a haber esa parte de emoción y de liberación y de agradecimiento. Contrúntate un flete para las flores y los regalos y esas cosas. Ahora, Marianoel, cuando digan Marianoel Richeto, la mejor bailarina de todos los tiempos, ¿no? Bueno, ojalá que aparezca más. Ojalá. Pero, por lo pronto, quizás, como recuerdo inmediato, ¿cómo te gustaría vos que se te presentara ya una vez, digamos, este... Finalizada esta etapa. Finalizada esta etapa, todo lo que dejaste, ¿no? En el ballet nacional y como embajadora internacional. Ay, no sé. Porque a veces sos tan humilde que decís, bueno, en realidad, no, no sé. No, 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 es que en realidad no sé. Yo quiero también, o sea, si bien se termina esta etapa de bailarina, queda la Marianoel persona, ¿no? Que eso me parece que va a ser la parte más linda, si trasciende, ¿no? Lo de bailarina. Bueno, obviamente estoy súper agradecida de la carrera, todo lo que me ha dado. Y nada, y lo voy a atesorar. Pero ahora llega otra etapa en donde puedo compartir y ojalá también sea tan exitosa. Y ayudar a formar. Claro. Que yo creo que también te interesa y mucho en ese sentido, ¿no? Sí. Y la televisión también. Y yo qué sé, no sé, no es algo que lo piense ahora, no es algo que lo descarte. Ahí Igor Riebra, el actual director del ballet, está haciendo un muy buen trabajo y siguiendo las líneas también de lo que fue la dirección de Julio Boca. Entonces, ahora hay un director y la compañía sigue con muchísimo éxito. Entonces, como que respeto muchísimo todo eso. Si en algún momento se presenta la oportunidad, me gustaría el desafío. Pero elegir un espectáculo, digo. Y bueno, yo qué sé, no sé, no sé. Está por verse, está todo por verse. Pero la televisión también te quiere y por lo pronto también es un terreno que te interesa seguir explorando, ¿no? Sí, hay algo ahí medio cerrado. Entonces, estoy contenta por la oportunidad también. Siempre ocupando un lugar en el que me siento cómoda y como con capacidad de afrontarlo. Entonces, eso me tiene súper entusiasmada también. Seguir con mi escuela, estar más presente, generar cosas desde ahí es algo lindo. Voy a estar mucho más, voy a tener el tiempo de estar más en contacto con alumnas y alumnos ahí adentro. Entonces, eso me pone contenta. Excelente. María Noel Richel, un verdadero placer recibirte esta mañana. Muchas gracias. Gracias por venir. Un fuerte aplauso para María Noel. Y que la próxima visita sea más pronto. Y bueno, dejamos todo agendado. Deja, perfecto.